hola amigos soy Mr. Puzzle bienvenidos a mi canal Puzzle Arte en este vídeo les traigo el resultado final de nuestro puzzle de 100 piezas de 52 x 38 centímetros de Star Wars es el segundo puzzle de 100 piezas que hay en esta colección colección Star Wars y bueno como pueden ver no queda absolutamente nada y este es el póster guía o el pequeño afiche guía que trae el puzzle la caja exactamente entonces voy a proceder en vivo y en directo a poner las últimas fichas que corresponden al rostro de nuestro personaje principal que es este entonces vamos manos a la obra y aquí están las fichas como pueden ver siguen el patrón exactamente así unas fichas van horizontal exactamente y las otras van vertical y el rompecabezas sigue los mismos patrones exactamente entonces ponemos una ficha vertical y le sucede una ficha horizontal inmediatamente después le sucede como pueden ver aquí otras fichas verticales sucesivamente entonces el objetivo es que vean cómo se hace cómo se termina son 100 piezas la verdad es que más o menos el tiempo que duro haciéndolo es una media hora aproximadamente la verdad si se concentra uno y si sigue el patrón el patrón exacto lo puede llegar a hacer por ejemplo esta es la la boca del personaje la sonrisa es parte del cabello y va exactamente aquí una ficha vertical una ficha horizontal una ficha vertical una ficha horizontal y así sucesivamente y así es que se logra además lo rompecabezas y siempre empezando por los bordes para que se facilite todo ya completamos el rostro y nos falta una ficha que es una ficha vertical exactamente y listo aquí está ya armado perfectamente como pueden ver lo voy a correr inclusive para qué puedan apreciarlo mucho mejor como quedó y él está listo ya para pegarlo para convertirlo en un póster exactamente ya él queda listo ya y la idea con los puzles armados es que no se desarmen no vuelvan a la caja y no se pierdan entonces ahora él va a pasar por un proceso y en los próximos vídeos les está demostrando inclusive la colección completa star wars inclusive vamos a alzarlo un poco con mucho cuidado no está pegado a claro miren inclusive que se me está desarmando él se puede alzar un poco un poco un poco un poquito para que se acerque a la cámara y lo puedan apreciar muchísimo mejor entonces no es más espero que les haya gustado espero que comenten que se suscriban y estén atentos a los próximos vídeos también en donde les voy a mostrar más póster porque como dice nuestro lema más que puzzle es arte es puzzle arte muchas gracias y hasta una próxima oportunidad